El Barcelona empató 2-2 contra el Manchester City. Un Manchester City que el Milan también le ganó a ellos. Así que, bueno, tengo que decir que la gente se ilusione con su equipo, me parece bien. Pero igual que dije el otro día, que lo comenté con el tema del central del Real Madrid, que está habiendo gente que se flipa demasiado con el chaval este que dicen Es como Sergio Ramos, digo, tranquilidad, no vendáis tanto humo, que en las redes sociales interesa vender humo. Pues vamos a poner esto. Esto es generar hype y vender humo, bajo mi punto de vista. No me lo puedo creer, chicos, comenzó la nueva era. Primer partido de la Hansi Flignetta, primera victoria. Y esta imagen es la mejor de la noche. Le ganamos si quiere estar en el equipo ganador. Vente al Barça, Haaland, vente al Barça. Cule, fuera broma, es que estoy motivado, ¿eh? Este señor es la cabra. Está consiguiendo que el Barça resurja como el ave Fénix. Y ojitos porque el siguiente partido es contra el Real Madrid. ¡Ay, Dios, cómo le ganemos! ¡Ay, Dios mío! De verdad que yo no quería ilusionarme, pero este Barça ilusiona, y mucho. Cule, ¿confiáis en la Hansi Flignetta? Déjame en comentarios. Vente al Barça, Haaland. Perdóname ahora, es que estoy tocando todo el rato eso, ahora sí, ahora sí. No, perdóname, es que tengo que ir tocando todo el rato regulando el sonido. Ahora se escucha, no, que digo que esto lo hacen para generar esa repercusión en redes sociales y ya está. O sea, no hay más historia, es fliparte en un momento dado, pero no tiene mucha más historia. ...trabajo que han llevado a formar parte del...